Hola chicos, chicas, seguidores. Hoy quiero hacer mi primer video en puro español. ¡Hola! Sé que no hablo muy bien, pero necesito practicar, necesito intentar para ustedes. ¡Ah, no mames, es cierto! Tengo algunos seguidores que solo hablan español. Estoy muy agradecido a ellos por seguir mi canal y por su apoyo con mis videos. Eso agradezco mucho. Para los que están nuevos a mi canal, yo y mi esposa vivimos aquí en Monterrey, México. Hemos estado aquí desde el enero de 2023 y realmente me gusta mucho el México. Y este canal se trata de nuestras aventuras aquí y nuestra familia. Y más que nada, quería darles una bienvenida a mi canal. Espero que les guste. Gracias por mirar. Ahorita me toca cuidar a este niño. Entonces vamos a hacer este video con él, caminando en todas partes de la casa. Y ahorita también tengo que arreglar la ropa afuera. Bien fuerte el sol hoy. Ha sido muy fuerte el sol y el calor. Antes yo no creía a las personas aquí que el calor es tan fuerte. Sabía que sí, el México tiene mucho calor. Pero decía en mi mente que no, soy de Utah, es un desierto. También tenemos mucho calor en Utah, pero es diferente porque es muy seco y no hay mucha agua en el aire. Pero hace dos semanas o algo, Daisy y yo nos enfermamos. Tenemos familia que nos decía que tuvimos golpe de calor. Y yo intento tomar mucha agua. Al mismo tiempo, no estoy acostumbrado del calor aquí. Y cuando estoy trabajando en el cuarto que no tiene un clima, me siento que mi cerebro está como nublando. Y yo creo que mi cerebro tiene calor. Y no creo que he tenido esta experiencia antes en mi vida. Por eso decía a Daisy que, ok, ya puedo sentir la diferencia. Ahora tengo más respeto del calor aquí en México. La clima afuera es un poco mejor que antes. Pero también es el principio de julio. Entonces, el próximo mes tendremos más calor todavía. Bueno, esta es la situación con la clima afuera. Realmente espero que puedan entenderme más o menos. Lo siento mucho si nada que estoy diciendo tiene sentido. El otro día tuvimos la oportunidad de ir para pasear. Fuimos a pasear con nuestras primas y sobrinos. Fuimos a un restaurante que hacen alitas. Y se llama, creo que Las Aliadas. Y es un estilo de alitas. Me gustó mucho. Tuvimos un gran tiempo con ellos y con sus hijos. El muchacho aquí se llama Alex. Él me ayudó a grabar a veces y también él baila muy bien. Creo que él va a ser una estrella de bailar un día. Es muy divertido estar con ellos y realmente me agradan mucho los niños de ellos. Son buenos hijos y tienen mucho respeto con los adultos. Ellos son muy especiales, amables y tienen una buena familia realmente. Si hay algunos de ustedes que piensan que debo hacer esto en otra ocasión, como un otro video en español, Díganme en los comentarios abajo porque no sé si es algo divertido o si no les gusta y prefieren que mejor en inglés, por favor. Quiero darles un gracias por mirar, por su paciencia con mi español. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y Daylen también dice hasta la próxima. Hasta la próxima. Y Daylen también dice hasta la próxima.